Hola, buenos días, gracia y paz en Cristo Jesús, victoria, siempre. Bienvenidos al Devocional Diario 5 Minutos con Dios. En 5 minutos tu vida puede cambiar. Estamos en el propósito de oración, mes de septiembre. Jesús en el centro de todo. Siga intercediendo por la salvación de tu familia. El tema de la semana, tu vida es de Jesús. Fuimos comprados a alto precio. 1 Corintios 6, 19 y 20 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo que está dentro de vosotros? El cual recibisteis de Dios. Vosotros no sois de vosotros mismos. Habéis sido comprados por precio. Por tanto, honrad a Dios con vuestros cuerpos. Amén. Que ese gran precio que compró nuestra libertad, nuestra redención, nuestra reunión con el Padre esté al frente de nuestros pensamientos y acciones. Hoy y siempre, mientras servimos a aquel a quien verdaderamente pertenecemos. Porque fuimos comprados por él. Tomando nuestras decisiones de acuerdo con su voluntad y propósitos. No con nuestro propio. Mi pensamiento del día es, con su muerte, mi deuda de pecado fue pagada. Con mi vida, puedo mostrar mi gratitud. Aleluya. Vamos a orar. Úngete con el aceite de la unción presente a la familia. Señor Dios Todopoderoso. Padre querido, en el nombre de Jesús. Hoy reconocemos, Señor Jesús, que si no se hubiera pagado el precio, este mundo, nuestra vida y todos los que alguna vez han vivido en él, realmente irían irremediablemente y merecidamente al infierno, sin salvación, sin vida. Y no habría nada que pudiéramos hacer al respecto. Todo cambia por el precio de Jesús que Él ha pagado. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser tu templo hoy y siempre. A renunciar nuestra propia voluntad para que el Señor sea el centro de todo en nuestra vida. Ministramos salud, sanidad física, emocional y espiritual. Visita los enfermos en los hospitales y en las clínicas. Visita los abandonados, los huérfanos, los ancianos, los injusticiados. Y en esta mañana presentamos lo que es nuestra familia a esta oración redentora para que ellos también dejen, dejen todo para hacer de Jesús el centro de sus vidas. Salva nuestra familia, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Cristo. Amén. Tenga fe. Pues Dios es bueno en todo el tiempo, todo el tiempo. Dios es bueno este domingo aquí por nuestros canales. El servicio de adoración y celebración al Señor en el mes de Jesús en el centro de todo. Nueve de la mañana desde aquí de Sacramento, California, con la congregación de ministerios de adoración. Estaré entregando este mensaje, la necesidad de entregar nuestra vida a Jesús. Que su día sea con Jesús en el centro de todo.